¡Suscríbete al canal! Días antes del 31 de octubre, Heidi mantiene en secreto sus planes para impresionar al mundo, pero este año parece que no pudo aguantarse, y subió a la red social un clic donde se ve el molde de un rostro cubierto de una plasta blanca. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ads preparándome para la almohadilla Heidi Klum Halloween 2018 pulgadas, fue lo que escribió como pie de dicho video. 3. Almohadilla Orgullo Mexicano Damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx